¿Qué tal? Saludo cordial. Amigos, escuchen bien lo que está pasando en las últimas horas, amigos de nuestro canal y de nuestra página Noticias Internacional en Mundo. En las últimas horas, la Federación entregó un nuevo reporte sobre el éxito de las armas rusas con respecto a la suministrada de la OTAN. Según Igor Konachenkov, portavoz del Ministerio de la Defensa, se habla que en la última jornada del ejército ruso con sus armas de precisión han pulverizado varios vehículos de combate de fabricación americana. Durante la última jornada, nuestra defensa antiaérea derribó cuatro cohetes HIMARS y URAGAN e igualmente interceptó cuatro misiles antirradar HARM. En las localidades de Konstantinovka y Priboli de la República Popular de Donetsk, fueron destruidas estaciones de radar de fabricación exigencia. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han publicado imágenes de la destrucción de un sistema de defensa antiaérea británico que había sido enviado a las tropas ucranianas en Donetsk. Y desde el gobierno danés han dicho que varias unidades de tanques Leopard 2 serán entregados a Ucrania en el mes de mayo. Y desde Estrania han advertido que con los fuertes avances de los Wagner están al hilo de cortar la única vía de suministro de municiones a las AFU en Arteomox. Según las informaciones de los medios de Labos, los Wagner han atravesado el río Bakmuka abriéndose en paso para el centro de este asentamiento y confirman que están a no menos de un kilómetro de las batallas más feroces para la captura total de este asentamiento. Allí está el centro administrativo de Arteomox. Se habla que van varios refuerzos de Ucrania para apoyar a quienes están prácticamente allí embolsados, encerrados por los rusos y se conocen de nuevos ataques aéreos en el Donbass por parte de las fuerzas ucranianas. Nuevamente la Federación de Rusia le ha advertido a Polonia sobre las consecuencias que puede acargar el hecho de crear un centro de entrenamiento específicamente en el oeste del territorio ucraniano. Ha dicho la Federación que se va a convertir en un objetivo militar y en su defecto Varsovia estaría entrando en el conflicto. También se habla que unidades por la casa se han estado colocando barreras antitanque en la frontera con Bielorrusia porque todos los indicios es que por allí se dicen por parte de los expertos se abriría un nuevo frente de batalla. Y se quiere por parte de Kiev es que se limiten a los bielorrusos que puedan tener éxito en alguna contra ofrenda en contra de Ucrania en el caso de un error táctico o de una agresión. La Federación ha seguido paso a paso la forma en la que vienen actuando desde Polonia porque allí están colocando vallajes y trincheras a lo largo de la frontera con Bielorrusia y Rusia. Y según los expertos de varios portales militares que seguimos están analizando que con estos pasos que están accediendo Polonia está en un punto de quiebre para que el conflicto tome otro rumbo y se expanda en la región. Y al parecer Polonia se estaría preparando. Todo esto obedece simplemente a la razón de que está a la vista. La Federación está apretando el acelerador para capturar más territorio ucraniano. Por ejemplo, lo que está pasando allí en Bagmut, que se creía que era una fortificación invencible y allí está por caer. Y si cae, le daría la opción a Rusia de tener muchos más asentamientos para ir por ellos. Es decir, los rusos están muy fuertes y están aprovechando sus fortalezas a través de la artillería pesada y de sus nuevas armas de quinta generación. Las están sabiendo aprovechar y no le están dando respiro a la SAFU, que poco a poco van cediendo más terreno y teniendo grandes pérdidas en mano de obra allí en Bagmut y otros puntos de Ucrania, donde se libran feroces batallas. Pero la OTAN no saben que en estos momentos la dificultad es enorme por como está planteada la estrategia de la Federación, que es una estrategia de desgaste y de no dejar pensar a sus líneas enemigas. Y por eso no están teniendo éxito y fracanzan las ofensivas de la SAFU para recuperar territorios. Y es por esto que se ven que las cosas están poniéndose en color de hormiga y no ponen el freno al envío de armas, que es lo que está pidiendo la Federación para que haya un punto de inflexión en el conflicto. Al contrario, pareciera que todo esto está escrito, que el camino sea el de una guerra no solo regional, sino global. Esto por un lado, las tensiones que hay entre Rusia y Polonia. De otro lado, estaría la situación allí en Bakhmut. Se sabe en las últimas horas que la Federación ha realizado una fuente contraofensiva contra las SAFU. Se tiene establecido que el ejército ruso está utilizando un aumento de precisión a los puntos fortificados de las fuerzas ucranianas en Arteomox para debilitarlas y no darles tiempo de reacción, lo que ha ocasionado que por tierra los grupos Wagner contraquen y tiendan a forzar a las AFU a que tomen la decisión de replegarse en zonas más lejos de donde están sucediendo las batallas, según Avia.pro. Dice que la lucha desde las partes este y sur en Bakhmut o en Arteomox se desplazó abruptamente hacia el centro y el oeste. Y en este momento, las batallas más difíciles se llevan a cabo en la ciudad y en la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dice que incluso en las posiciones bien fortificadas, la situación es bastante complicada y crítica, según fuentes informativas del diario Avia.pro. dice que los avances de las Fuerzas Wagner de las PCM en la parte central se han formado una especie de bolsa en la que las Fuerzas de las Defensas de Ucrania pues están allí sentadas ante una de un cerco de grandes grupos del ejército ruso en esta parte donde también hay grandes grupos del ejército ucraniano que están repeliendo estos ataques. Como resultado de lo cual, pues las AFU se están viendo obligadas a retirar unidades hacia el oeste. Sin embargo, se sabe que el PCM Wagner también está atacando desde el sur, lo que obliga a las AFU a cubrir las fuerzas en retirada en primer lugar. La situación allí en Arteomox se desarrolla de manera extremadamente intensa y a juzgar por lo que vienen haciendo los grupos Wagner en las últimas 12 horas, dice Avia.pro. que existe la posibilidad de que en la parte central de Arteomox quede bajo el control de las Fuerzas Rusas. Al mismo tiempo, se sabe que las Fuerzas de Ucrania están utilizando artillería de manera especialmente intensa, tratando de interrumpir el contraataque de los mercenarios rusos para empujarlos a sus posiciones originales y lanzar un contraataque, pero esto ha sido imposible por la forma y la estrategia que vienen implementando los rusos allí en el sector de Bakhmut. Y recientemente salió la noticia a través de los medios en Laos que dicen que los grupos Wagner están a 1,2 kilómetros ya del centro, pasando por el río Bakhmutka. Entonces, las cosas se ponen bastante complicadas. Escuchen este dato. El fundador de los Wagner PSM en las últimas horas dijo que se postularía para presidente de Ucrania en 2014. Esto cuando dio a conocer que las Fuerzas Rusas están ubicadas a 1,2 kilómetros del centro administrativo de Arteomox. Escuchen ustedes mismos lo que dijo el fundador de las Wagner, Jelveni Prigozzi. Vamos a cerrar con esta noticia. Ucrania ha dicho en las últimas horas que sopesa cambiar el estado de la Ucrania. El nombre de Rusia por Moscovia. El impacto entre rusos y ucranianos tiene efecto en todos los ámbitos de estas naciones al punto de replantearse el bagaje cultural e histórico. Dice esta nota que Zelensky ha dicho este viernes sobre la petición de proponer cambiar el idioma ucraniano en los términos rusos por Moscovia, ruso por Moscovita y la Federación Rusa por Federación Moscovita. A partir de la publicación de la petición a finales de noviembre, la iniciativa acumula 25.000 firmas, es decir, ha cumplido con el requisito para ser examinada por el presidente del país y, de ser así, darle curso. Al parecer, las peticiones electrónicas en cuanto a los recursos de los ciudadanos para cambiar nombres de regiones geográficas, órganos estatales, entre otros países, en la voz, se fundamentan en el artículo 40 de la Constitución y el artículo 23.1 de la ley ucraniana. La cuestión planteada en la petición necesita una cuidadosa consideración tanto en el plano del contexto histórico-cultural como en la revisión de posibles consecuencias jurídicas internacionales. Apostillo Zelensky, al respecto, indicó haber ordenado al primer ministro de Ucrania, Denis Simal, analizar los próximos pasos. Por temor a la influencia histórica y cultural de Rusia sobre el este de Ucrania, Occidente impide una tregua entre las partes, dice un experto. La reacción de Rusia llegó a través de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajarova, en su canal de Telegram, que dijo lo siguiente Esto es una prueba más del intento de hacer de Ucrania una antirrusia. La palabra Moscovia se remonta a la época del Gran Principado de Moscú o Gran Ducado de Moscú, que posteriormente se convirtió en el centro del Estado ruso, el cual preservó las raíces históricas y culturales procedentes de la Rusia de Kiev. Amigos, los invitamos a que nos dejen su comentario en una cajita de respuestas. Si son nuevos, activa la campanita roja de notificaciones, a suscribirse al canal y si les gusta la información que emitimos a diario en nuestro canal, nos acompaña con un manito arriba. Y gracias en Noticias de Última Hora y en Noticias Internacional del Mundo por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.